Una de las apuestas del candidato Darío Gómez por el partido Colombia Justa Libres es la creación de una zona franca y un puerto seco para Tuluá, acciones que emprenderá de llegar a ser elegido alcalde del municipio Corazón. La familia como base fundamental de la sociedad es una de las apuestas del candidato a la alcaldía de Tuluá, Darío Gómez, por el partido Colombia Justa Libres. Estamos muy expectantes, muy alegres, porque hemos ido recorriendo la ciudad, los diferentes sectores sociales, empresariales, la juventud, y hay una expectativa porque traemos una propuesta fresca, nueva, renovada, un mensaje de transformación integral de nuestras comunidades, en el caso de Tuluá, por una Tuluá feliz, y hoy nos encontramos aquí reunidos los diferentes municipios del Valle del Cauca, apostándole a un valle feliz. Otros proyectos de gran envergadura para los tuluños están dentro del plan de gobierno del aspirante. Lo fundamental es la restauración de la familia, el empoderamiento de la familia, darle oportunidades, emprendimiento familiar, un desarrollo de la economía, poder traer inversionistas. Tenemos una apuesta de crear una zona franca, un puerto seco, aquí en Tuluá, por su posición estratégica. Queremos apostarle a la seguridad, a la reconciliación de la ciudad, para que todos los actores sociales del municipio de Tuluá podamos garantizar unos niveles de bienestar, de calidad de vida, de prosperidad óptimos, que en cuatro años podamos decir que realmente tenemos una Tuluá feliz. El candidato entregó además de lo que fue la socialización de programas con los candidatos a las alcaldías de varios municipios del Valle por Colombia Justa Libres. Porque desde El Cerrito, Palmira, Buga, Tuluá hasta Cartago, los diferentes municipios donde tenemos candidaturas propias a la alcaldía del consejo, pues hemos ido avanzando, hemos ganado territorio, hemos ido conquistando ese voto de opinión que por ejemplo en el caso de Tuluá, ese 43% de ciudadanos que no saben por quién votar, hoy tenemos esa propuesta, tenemos este nombre, Darío Gómez Mera, el nombre de Mónica Gaitán a la gobernación y queremos que usted nos acompañe en este sueño de ver un Valle feliz y una Tuluá feliz.